El pueblo mexicano dijo basta, llegó la hora de la venganza, ya está en marcha la campaña de exterminio de asesinos y secuestradores. Una llamada anónima alertó a la policía sobre siete cuerpos ensabanados tirados en los límites de Veracruz y Puebla. Por la manera en que fueron dejados, se creía que se trataba de otro ajuste de cuentas entre bandas rivales. La sorpresa fue que junto a los cuerpos se encontraba un mensaje que decía que eso les pasaría a todos los que secuestraran habitantes de los pueblos de Acateno, Tlapacoyan y Martínez de la Torre y estaba firmada por el pueblo. Aunque la población ha declarado que está harta de la inseguridad y amenazado con tomar la justicia por sus propias manos, las autoridades aseguran que por la forma en que fueron encontradas las víctimas, este horrendo crimen pudo haber sido cometido por un grupo del crimen organizado. Los siete cuerpos presentaban el tiro de Gracia y no han sido identificados. Mientras tanto, la Policía Federal instaló un operativo de revisión de vehículos, pero la población dice que esos operativos no sirven de nada, pues la inseguridad sigue aumentando. En Veracruz, Eda Sentíez, Cierre de Edición.